Ponele, ponele que ya va el 9-11. Esas son parte de las imágenes de un hecho confuso que se registró al interior de una ruta de transporte colectivo el pasado 20 de abril del año 2022. Fue en horas de la mañana a las 6 para ser exactos cuando una coaster de la ruta 52 realizaba su recorrido con normalidad, cuando, repentinamente, un joven sin motivo alguno comenzó a gritarle a los pasajeros y a cuestionar el por qué supuestamente se reían de él. Se trataba de Kevin Antonio García Muñoz, un joven que trabajaba como barbero de 24 años de edad, que en abril del año 2022 atacó con arma blanca a tres pasajeros de la ruta 52, provocando la muerte de dos de ellas y lesiones graves en un tercero. A él se le aplicaron diferentes exámenes para determinar su estado mental, ya que se predecía que García Muñoz atravesaba un proceso de depresión, lo que sumaba a sus problemas mentales. Luego del debido proceso judicial, acusación y presentación de evidencias, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador lo condenó a 20 años de internamiento bajo supervisión psiquiátrica a Kevin García. En la vista pública, una jueza de instrucción determinó que el acusado debía de enfrentar un juicio de aplicación de medidas, tras encontrar que Kevin García tenía un cuadro clínico de esquizofrenia paranoide, enfermedad con la que las personas se sienten extremadamente sospechosa, perseguida o con sentimientos de grandiosidad, o sienten una combinación de esas emociones. Entonces, ante eso y con la información que se cuenta, consultamos con los salvadoreños si personas con problemas mentales deben ser acusados de acuerdo a los delitos cometidos o tener una flexibilidad. Pues lo que opino es de que debería ser tratado, pues verdad, enviado a una clínica y irlo monitoreando, pues que sea una persona que no se afecte a él mismo y no que afecte a las demás personas. En cuanto al proceso judicial, ¿cómo debería ser con él? Allí debería ser justificado, pues, por su enfermedad, ¿verdad? Yo pienso que deberían de tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque claramente decimos que tienen un problema. En la audiencia, también se estableció que el acusado tiene un cuadro de dependencia de cannabis o marihuana, es decir, a drogas alucinógenas. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios.